Nadie como tú Quiero alabarte Pues me diste libertad Quiero honrarte Por la gracia que me das Quiero servirte Con todo mi corazón Quiero adorarte Eres mi mejor canción Diste tu vida por mi Y cantaremos Dios Abriste nuestros ojos Dios Vemos tu perfección Señor Dios eres grande Dios eres fuerte Dios eres fuerte Dios eres fuerte Nadie como tú Por mi potente Dime 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 Nadie como tú 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 Quiero alabarte Pues me diste libertad Quiero honrarte Por la gracia que me das Yo quiero servirte Con todo mi corazón Con todo mi corazón Quiero adorarte Quiero adorarte Eres mi mejor canción Hice tu vida por mi Y cantaremos Dios Abriste nuestros ojos Dios Vemos su perfección Señor Adorarte Dios No hay nadie como tú, Señor Omnipotente de mis reyes Eres fiel Nadie como tú Nadie como tú Nadie es como tú Nadie es como nuestro Dios Nadie es tan increíble como nuestro Dios